¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, chicas! Bienvenidos al canal Una Familia Aventurera. Esperemos que estén muy bien. Los saludamos con mucho gusto. Hoy les vamos a compartir este juego que todos conocen, que es muy clásico, que es... ¿Cuál, Lola? ¿Es Danita? ¡Lotería! ¡La lotería! Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a repartir. Vamos a saludar. Vamos a saludar. ¡Ay, Danita! ¡Saluda, Danita! ¡Saluda a los amigos! ¿Quién eres, Danita? ¡Dana y Tonio! ¡Ok! ¡Hola! Yo soy Papá Ugardo. Bienvenidos a el canal de Una Familia Aventurera. ¡Ok! Yo soy Wittonia. Vamos a empezar a repartir las cartas, Danita. Las cartas de la lotería. Vamos a repartir una dana. Gracias. Vamos a repartir una a mamá. Gracias. Y una para papá. Esta es la cantaganadora. No se les olvide. Esta. Con esta vamos a ganar. Vamos a apoyar a papá emocionalmente para que no se sienta mal de que va a perder, ¿no? Bueno, mamá, soy optimista, soy optimista. Vamos a repartirles. Aquí está, Dice, con nosotros, Dice. Acércate. ¿Vas a jugar lotería con nosotros? Bueno, nada más saluda. Adiós. Adiós. Ok. Bueno, yo ya tengo esta cartita. A ver, Dan, le enseña tu cartita. Ok. Y enseña la tuya, papá. La mía. Ok. Les voy a repartir las cartitas. Más o menos cómo se juega. Este juego es muy, muy clásico y sirve para muchas cosas. Es muy bueno para aprender. Entonces, en este lo que tenemos que hacer es ir marcando las figuritas que vamos teniendo. Va a haber una persona designada de ir nombrando las diferentes figuras que están en estas cartitas. Y luego aquí le pone la moneda al que es. Mira cómo aquí hay un para que le pones acá. Ah, vale. Exactamente. Muy bien, Danita. Muy bien. Danita, bien que sabe jugar, ¿eh? Acuérdense que, ¿se acuerdan que en el video anterior Danita nos ganó jugando dominó? Ah. A ver si ahora nos vuelve a ganar. Ok. ¿Cómo elegimos quién va a decir las cartas? Un disparejo. Un disparejo. Sí. Y ya los que queden, y los que queden, piedra, papel o tibia. Ok. Vale. Bueno, ¿disparejo es así? ¿Aliva o abajo? Vale. Una, dos, tres. Dis... Dis... Ay, papá. No, 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 no. Ok, 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 vamos. Madre nuestra. Otra vez. A ver, regresamos luego. Otra vez. Dis... Disparejo. Adiós, papá. Adiós. Bye. Ok, ahora, piedra, papel o tijera entre mamá y Dana. Piedra, papel o tijera. Ay, espera que ponga yo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ay, ya no, Dana. Ok, Danisa va a pasar las cartas. A ver, Danita. Ya las cartas ya están barajadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya. Así como las tiene ella. Vamos a ganar. A ver. Pero... Lo tienes que decir. Pero lo tienes que decir. Las jaras. Bueno, muéstralas, pues. Tú empelas. Las jaras. Bueno, no llevo ni una, pero bueno. Yo ya llevo una. Una. Yo sí la tengo. Órale. Rápido, para que perdamos. Pero enséñalo, Dana. Enséñalo allá. Enséñalo. El músico. El músico, el músico. Híjole, yo no tengo. Ya llevo dos. Ya llevo dos. Yo también. Enseña la carta, Dana. La luna. La luna. La luna. La luna. La primera. Mira, más vale lento, pero seguro. Vamos a ver. Yo voy a... Vamos a ver. Enséñala, Dana. Enséñala. La luna. Ah, ok. La chalupa. Yo sí la tengo. Me llevo tres, chicos. Nada. Tranquilo, papá. Tranquilo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El apache. El apache. El apache. Yo sí la tengo. Ya ven, chicos. Les dije que esa era la carta ganadora. Ya llevo cuatro, cuatro. La carta es ganadora, pero papá... La mano. Ya ven cómo es mamá. La manita. La manita. La mano, la mano. La mano la tengo. No la tengo, pero llevo cuatro, llevo cuatro. El gorro. El gorro. El gorro, el gorro. Pues tampoco lo tengo. ¿Qué creen? Creo que mamá ya me echó la sal. El tambor. El tambor. El tambor. Ese sí lo tengo. Llevo cinco. La estrella. La estrella. La estrella. También la tengo. Yo también. Creo que este no es nuestro juego. El barril. El barril. Todo tiene. Todo tengo. Todo tengo. El soldado. El soldado. Ese no lo sé. Ahorita les voy a dar chance. Para que mamá, para que tenga otra. El diablito. El diablito. Yo lo tengo. Todo tiene. No lo tengo. El que gane va a invitar los tacos. Ah, no. Es el que pierda, ¿verdad, chicos? La rana. Ahora, ¿qué invita? El que pierda, invita a los tacos. Pero los tacos de chuleta que nos preparó hace rato abuelita. Ah, sí. Acá está abuelita. Estamos con abuelita. En la casa de abuelita. Aquí nos está viendo. Y si viera cómo se está riendo de nosotros. La vamos a invitar un día, chicos, para que la conozcan y juegue con nosotros. El venado. El venado. Y sí lo tengo. Y que no me digan en la esquina. El venado. El venado. El pez. El pez. Dice el pezcado, pero la verdad. Ah, no. Sí, es cierto. La. El pezcado porque está pescado. El melón. El melón. El melón o la sandía. El melón. Ah, a ver, Nana. Oye, Nana. El tambor ya pasó y no le pusiste a tu... Ah, sí, es cierto. Ahí está. Ahí está. Sigue. Seguimos. Seguimos. Rápido, Nana. Dale, rápido. El borracho. El borracho. No sé, no lo tengo. Otra, otra. El gallo. El gallo. A ver, sí lo tengo. Yo también. Bien, Nana, bien. Me acordé, ahorita me estoy riendo porque me acordé de algo que me dijo abuelita relacionado al gallo que dice mi tía Blanquita. Blanquita. Saludos, tía Blanquita. Aprovechate. El bandolón. El bandolón. El viejito. El viejito. No. El catrín. El catrín. Ese no lo tengo. Sí, ¿qué era, Nana? El mundo. El mundo. Tampoco lo tengo. La sirena. La sirena. Esa. Ay, creo que no lo tengo. La escalera. La escalera. Ese sí lo tengo. Uh, uh. El gallero. Oye, Nana, creo que tú tienes la escalera. Si no, no tengo. La escalera. Ok. Muy bien. El cotorro. El cotorro. El cotorro. Yo por ahí vi que Nana lo tenía. Y sí lo tiene. La campana. La campana. Esa sí la tengo. La campana. Creo que va a ganar. No sabemos, no sabemos. A ver quién invita a los taquitos. Papá. ¿Quién va a invitarlo? ¿Quién cree que invita a los tacos, chicos? Mamá. Papá. ¿Dana? La corona. La corona. Ay, híjole. Tan bien que iba. Ya no me sale ninguno, ¿no? Eh, la corona. Ah, sí. El árbol. El árbol. Vaya. Solo me faltan. El negrito. El negrito de la salsa. Ah, no, ¿verdad? Esa es una canción. La chalupa. No, esa no es la chalupa. La dama. La dama. La dama. ¿No tienes la dama tú, dana? No. Ah, ese sí lo tengo. Ese sí lo tengo. La bandera. La bandera. El cuquito. La bota. La bota. No lo tengo. Ay, a mí se va a decir que esta dana nos va a ganar. A ver. A dama le falta el nopal. A mí me falta el nopal también y la muerte. Y a papá le falta el nopal y el camarón. La muerte. Híjole, vamos a empatars. A empatars. Y, 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 y. Estamos haciendo trampa. Dana está haciendo trampa. Estamos haciendo trampa. A ver, enséñalo. A ver, enséñalo, dana. Seguía esa del nopal. Sí, el nopal. Y allá empatamos. Nadie va a invitar los tacos. Puro codo aquí. Puro codo. Nadie invita nada. Nadie invita. Pero bueno, vamos a jugar una, otra ronda más. Ahora, mamá o yo vamos a poner las cartas. Vamos a decir las cartas. A ver quién gana, chicos. A ver quién gana. ¿Alguien quiere cambiar de tarjeta? No, yo no. ¿No? No, sí. Ya salada, ya salada. Ok, dana, sí cambia. Yo me quedo con la misma. Al fin y al cabo, mamá me va a dejar ganar. Pues, con la buena. Sí, pobrecito. Porque siempre lo dejo ganar. Siempre me deja ganar. No, no es cierto. Yo siempre le gano, chicos. Siempre le gano. Ok. ¿Quién pasa las cartas? Yo sé. Que mamá las pase. Yo? Que mamá las pase. Porque mamá tiene gracia para pasar. Él todo tiene gracia. El camarón. Rápido, porque yo las paso rápido. Yo las paso rápido. El nopal. Aquí, mira, yo mensa no la he puesto. El mundo. Aquí está, aquí está. La muerte. La muerte. Yo sí la tengo. La bota. Mamá se acomodó en las cartas. Yo la vi. La chalupa. Yo sí tengo la chalupa. Yo también. La bandera. Yo no. Tú tienes así. El catrín. El catrín. ¿Qué tiene el catrín? Yo. Mamá lo tiene. La rana. El bandolón. El bandolón. Híjole. Ya están bien apachurrados. Y como van perdiendo. Es que mamá se las acomodó. Mi mamá ya lleva cuatro. El valiente. ¿Qué es él? Porque me dice de cosas. El valiente. El valiente. La luna. Yo sí tengo la luna. La luna, la luna. El diablito. El diablito, el diablito. Para que no estén recordando ya. Luna, luna. La dama. La dama y el vagabundo. La dama, la dama. El soldado. Soldado, el soldado no lo tiene. El negrito. El negrito de la salsa. ¿Sí lo tienes, Dana? El barril. El barril. Ay, no. Yo pensé que no tenía. Ya ven, ya ven, mamá. Mamá está poniendo cartas. Mentiroso. Que no sea. La estrella. Ahora. Mamá le va a hacer como Dana. Saca las que tienen cartas. Mentiroso. Van en orden. Es el árbol. El árbol. El músico. El músico. El gallito. El gallito. Las jaras. Las jaras. Todas. Las jaras, Dana. Las jaras. Las jaras. Aquí. El borracho. El borracho. No sé, no lo tengo. El melón. Un poco lo tengo. Yo sí. Un poco lo tengo. El pescado. El pescado sí lo tengo. El pescado, Dana. No, no lo tienes. El venado. Yo sí lo tengo. Ya voy a ganar. La corona. A sus apuestas. La campana. La campana. No la tengo. Si perdemos, si no ganamos ninguno de los tres, el que va a preparar la cena va a ser Dice. Por no jugar. Por no jugar. El cotorro. El cotorro, Dana. Ay, Dana. ¿Qué pasó? Creo que ya nada más le faltan. Ah, no. Le faltan dos. Le faltan dos. Le faltan la sirena y el tambor. A mí me falta el apache, la sirena, el gorracho. Me faltan un montón. Ah, le faltan todos. A ti. Más más se los está acomodando. Y si me los estuviera acomodando, no me faltarían tantos. Pero bueno, ya pobrecito. El tambor. El tambor. El tambor. Lo tienes. Ah, Dana ya lo había puesto y me había salido a esa trampa. El gorrito. El gorrito. Mamá, lo tienes, gorrito. La mano. La mano. El apache. El apache. ¿Qué pasó la sirena? La escalera. ¡Gotería! Invita a los tacos. Invita a los tacos. Yo los invito, pero mamá los prepara. A lo menos. Y la sirena, el último. Ay, pobrecita mamá. Y la nita, porque también ella tenía eso. Ah. Ahora sí, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, por favor. Denle like a nuestro video. Y van a ver ustedes otros videos muy divertidos de otros juegos que hacemos en familia. Diviértanse. No salgan. Cuídense. Cuídense y cuiden a su familia. Jueguen sanamente. Coman bien. Obedezcan a sus padres. No hagan berrinche. Sí, chicos. Cuídense mucho. Cuídense mucho porque la situación está muy delicada, chicos. De verdad. Se los digo, ¿eh? Es oportunidad para jugar en familia. Conozcan a sus hijos. Conozcan a sus papás. Y hagan este tipo de juegos muy divertidos que ayudan mucho a la convivencia. Y ayudan a tolerar la frustración también. Que les va a servir para toda su vida. Y les mando que se suscriben. Les mando muchos abrazos. Muchos besos. Y también apóyenos a toda esta familia si quieren ganar. Y háganos otros videos ustedes para que lo hagamos nosotros también. Aquí en los comentarios ustedes nos pueden pedir que otros juegos quieran que juguemos. Un saludo a Danji. Un saludo a Danolambia. Un saludo a Moniruza. A Moniruza. Moniruza. A Jorge Nergal. Y al profe de las aventuras del profe Iván. Saludos para todos. Adiós. Adiós. Adiós.